Este 14 de noviembre, La Flaca sale a bailar. TN8 Musical presenta a Jarabe de Palo en concierto. Con todos sus éxitos. Una noche mágica, nueva localidad de costado oeste, Rotonda, Jean Paul Jenny. Invito a especial Katia Cardenal. Boletos desde 35 dólares de venta en Crepe Lovers. Ubicados en Metrocentro y Galería Santo Domingo. Patrocinan Cervezas Corona, Intour, El Nuevo Diario y Radio Rock FM. Apoyan. Un evento Premier Producciones.